Te vas a dar será igual, sé que te iré a buscar, que nada me detendrá Cuando pienses que todo da igual, yo te voy a demostrar lo que siento en realidad Quiero pisar las barreras que no me dejan pasar Tu corazón iludirá los guardianes de tu amor, de tu amor Quiero saber que estás acá, una vez más en tu lugar, y sin barreras en tu amor Y sin llegar el punto más, no es todo lo que es amar, y sin guardarás en tu corazón Quiero cruzar las barreras que no me dejan pasar Tu corazón iludirá los guardianes de tu amor, de tu amor Quiero cruzar, quiero cruzar, quiero cruzar las barreras de tu amor Gracias por ver el video.